Detenciones como esta se producían a diario, robos menores que no superaban los 654 dólares, monto mínimo para considerarse un delito, por lo tanto se lo sancionaba como contravenciones con penas leves, hecho que generó más de un reclamo. Por ello en la asamblea se tramita la reforma para corregir la ley aunque no existe acuerdo sobre los montos. Sea el 10% del salario mínimo vital general, es decir 21 dólares con 80. Una remuneración básica unificada. 240 dólares. Ya en el debate de las reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal se aclara que la solución al número de delitos existentes en el país no está en las cifras. Pero veamos si por bajar de 600 a 20 dólares se termina la delincuencia, eso es mentira, eso es simplificar un problema que es mucho más complejo. Las reformas establecen también la orden de detención en los casos de ausencia de un demandado en un juicio, en casos como por ejemplo de injurias, un tema que preocupa a la oposición. Un artículo, dependiendo de quién lo utilice, puede ser siempre una herramienta de persecución. En el Poder Legislativo sin embargo existe una mayoría para eliminar de la reforma ese criterio. Ese es un tema exageradamente riesgoso en manos de los jueces. Se elimine del proyecto de ley. Se prefiere así evitar malos entendidos y herir susceptibilidades. En la Asamblea, Rommel Garzón, Gama Noticias.